Moisés Hernández en la defensa, Jorge Aparicio y Marvin Ceballos en el mediocampo ensayaron este jueves como titulares en comunicaciones que se alista para enfrentar a Malacateco. Elías Enoch Vázquez fue confirmado en la institución, pero su pase internacional todavía no llega. Después de cuatro jornadas y con apenas 22 minutos jugados, el delantero Darwin Oliva decidió renunciar de sanar a TFC por problemas personales, según indicó el jugador. El hondureño nacionalizado guatemalteco es la primera baja de la máquina celeste. El defensor guatemalteco Manuel Soto Archila jugará el resto del torneo de apertura 2017 con Deportivo Marquense, equipo que le abrió las puertas luego de no concretar su continuidad con Deportivo Petapa. Soto espera su solvencia para ser inscrito con los Leones. El técnico nacional Fabricio Benítez se mantendrá al mando de Cobán Imperial, según confirmó la dirigencia tras la dimisión del uruguayo Ariel Sena. A un inicio se había dicho que el exfutbolista cubriría un interinato.